Hola, soy Celeste Carvallo y soy muy contenta de participar en la iniciativa de Jarro Café en estos 20 años en beneficio del Hospital de Garrahan. Les mando un abrazo muy grande a todos los médicos y a todos los niños que están en el Hospital de Garrahan, que se pongan bien, que se mejoren, que piensen cosas lindas, que hagan música y les mando un abrazo muy grande a todos. Bueno, desde acá Fernando Ruiz Díaz de Catupecumachu mandándole un saludo muy grande en estos 20 años al Jarro Café, lugar que hemos pasado muy lindo en momentos en estos 20 años. Y bueno, yo jugué un rato y viajé por acá y salió esto en esta guitarra SG. Así que les mando un saludo grande a todos los chicos que están internados y a todos los médicos que con tanto amor ayudan todos los días a que estén un poquito mejor estos niños y siempre es lindo poder ayudar. Saludos a todos. Feliz 20 años, Jarro Café. I said that I don't wanna quit. I wanna have the sympathetic...